Como soldados de la patria, reafirmamos nuestro compromiso de cumplir nuestras misiones y tareas de manera consecuente y leal. Dispuestos a dar el último suspiro de nuestras vidas en la defensa firme y sin dobleces de los derechos irrenunciables de la nación nicaragüense. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmes y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Por la patria.